Carlitos Miño, guitarrista del grupo Rascacielo Álvaro Tello, guitarrista del grupo Rascacielo Daniel Tita, bajista del grupo Rascacielo Horacio Sosa, primo de Mercedes Sosa Y nos vamos a ir cantando, ¡corro! ¡Señores! Voz solista, Agustín Horacio Con sus motos y apellidos Con sus calles y baldíos Con su río y su cañada Con fantasmas y pelar Córdoba va y va Las chicas que hacen segundas doce, ¡qué ven! ¡Qué ven! Con mujeres trasnochadas Con sus largas madrugadas ¡Eso! Con amores bajos Con las chicas que hacen segundas doce, ¡cordoba va! ¡Qué trinillo! ¡Cordoba va! ¡Cordoba va! ¡Cordoba va! ¡Cordoba va! Con la luna y luna y luna al piso, ¡cordoba va! ¡Cordoba va! ¡Cordoba va! ¡Cordoba! ¡Cordoba va! Con la luna en un altísimo, con su olor acometido Con el fútbol y su gente, y su toque diferente Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va Con sus ídolos de barro, con sus ídolos de barro Con su bronca y su trabajo, con su bronca y su trabajo Con los tiendes apretados, con los sueños postergados Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va Córdoba va, Córdoba va